¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Fall Guys! Espero que disfrutéis, y yo soy el Zobo, 87 antes de seguir con el video Sabéis que le dais like y posee el botón de suscribiros Y hoy vamos a ver si consigo alguna final Así que nada, vámonos al lío A ver tío, ¿por qué no bajas la cámara tío? Por cierto, me ha salido el evento este de que Desde ahora hasta el final de la temporada esta Es decir, al principio de la temporada 4 Se duplican los niveles de fama Tío, siempre me he caído aquí No me viene tan mal, ¿no? Que eso, que duplican la fama Así que si queréis echar una partida Subir rápido el pase este de nivel Pues ahora es el momento Bueno, bueno, bueno Ay tío, ahí me caí Estaba yendo con el flow, en plan Uy, me he tirado, me he tirado ahí Vale, cuidado Tío, no nos acerquemos mucho Bueno, bueno, me ha pegado ahí Cuidado Ah no, que aquí no pega Vale, vale, vale Vale, ya sabéis que el lado derecho e izquierdo no era En toda la boca, en toda la boca otra vez Que es lo que hacía la gente Que es también lo que hacía yo Que me quedaba en el lado derecho pegado a la pared En el lado izquierdo pegado a la pared Pero ya no vale Uh, uh, ah bueno, bueno He llegado, he llegado a medio sobradete Medio sobradete Hostia, ¿y este? Oh Se ha largado de la partida El Punisher Mmm Qué rico está Escafelito calentito, chaval Oye, me gusta la skin esa de lobo, tío Está de aquí Lo que pasa es que ocupa mucho No me gusta La cámara, me refiero A mí me gusta la mía Ocupa un poquitín menos Tengo mayor visibilidad Así que nada Vamos a ver cuál es el siguiente A ver, a ver, a ver Oh no, que no me tengo que ir a dar cosas Esa me ir a dar de mover cajas Que se me pone muy nervioso, tío Molaría no afilar ahora Con todo lo que Con los 42 que quedamos No, pero esto no va a pasar Eh, por favor, por favor Que no sea la de mover cajas De... Que se me pone de los nervios, tío Uy, ¿esto? Jump through the hole Ah, que tengo que saltar Sobre los puntos ¿Cómo? ¿Pero esto que es por equipo o qué? Es decir, que tengo que saltar Por los agujeros para ganar puntos Ah, ya la he cogido Hostia, pero ¿y esto, tío? Esto nunca lo jugué yo No Me mame Vale No No Vale, vale, vale Tengo que pasar por los agujeros Para ganar puntos Vale Entonces, me he hecho ya dos puntos No, tío Oh, cuatro No Me he hecho fuera ¿Qué? Pero, pero no entiendo esto ¿Qué hay que hacer? Ah Contra más puntos hagan mejor Vale Ya he hecho cinco Siete Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Ocho puntos Ocho puntos Vale, 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 vale Ocho puntos Vale, nueve Eh, no veo nada Eh, eh Tío, 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 tío Tengo que pasar No, 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 no Me fue Se me fue Tío, tío, tío Los rebotes estos raros Ay Quería ver si esto me lanzaba hacia adelante Sí Hostia, me lanzaba hacia el siguiente Tengo que coger eso de plata Eso Mario Punto Bien Once Once, doce Vale, vale, vale Me faltan tres puntos más Vamos a pasar por este chiquitillo de aquí No, tío Ese chiquitillo no le cojo nunca al tranquillo Vale, vamos a pasar por aquí Aseguramos un punto Trece No Oh Oh Me ha hecho para atrás Me ha metido por el agujero que vale dos Y he llegado a quince Vale, vale, vale Hostia, pues está guapo esto, tío Está guapo el modo este Me encanta Qué entretenido Porque claro Tienes que buscar el de plata Que vale dos Entiendo que el chiquitito de plata vale más Qué puntazo, tío Me ha echado la movida esa Me ha echado para atrás Y me ha hecho pasar por el agujero Que vale dos, tío Qué bueno Qué bueno, chaval Pues me ha salvado el culo eso Aunque yo creo que Me hubiera clasificado de tal forma Si no me hubiera empujado el chisme ese Y claro Llega al final Y es como los juegos estos De las máquinas Que si caes en el centro Te dan más puntos Bueno, bueno, bueno Muy guapo, muy guapo Pues me ha gustado Me ha gustado ese mapa, tío Bueno, ese mapa Ese modo de juego A ver La verdad es que ahora Sí que están Echándole Tiempo al juego, tío Lo que pasa es que Deberían haberlo hecho Un poquitín antes Pero bueno Que no está tan mal Hostia No Aquí la gente Se agarra y se tira Por cierto Aquí había un bug Hace un montón de tiempo Que la gente se subía ahí arriba Y se clasificaba del tirón A ver, a ver, a ver Cuidado que aquí a la gente Le gusta mucho agarrar Es que mucha gente No me gusta Cuando estamos Todo el mundo junto Porque cualquier Dontería Te tira Te engancha No te deja moverte bien No Oh, me caí No debería haber saltado Vale Ah, vale Que esto va por tiempo Vale, vale Dice que nos podemos Casificar todos Si no cae nadie Vale Que no me agarre nadie Que no me toque nadie Que me Dios, que me reviento A palos aquí Con todos vosotros Una salchicha Haciendo de buename Como yo una salchicha, tío Una buena salchicha calentita Esa grande británica Anda que no te pueda Oh, que rico Eh, eh, tío ¿Has visto? ¿Has visto? He ido a saltar Había alguien a la mía Ha tropezado conmigo No me ha permitido saltar Bueno, 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 bueno Es que esto Es que esto es lo malo, tío Cuando hay mucha gente pegada Que saltas Y te choca Y no avanzas Y tal No 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 Es que me he quedado cogido He sido el único parguela Que se ha caído, tío He sido el único parguela Que se ha caído, tío A ver, que mando el logro Alcance en el verde De la fama de anterior temporada He sido el único parguela Que se ha caído, tío Venga Fuera, hombre Fuera, fuera aquí Venga, hombre Mira, pues estos son los puntos Que te dan doble, ¿ves? No los cudos Sino los de Los de fama Que lo llaman Tío, he sido el único parguela Es que se te meten los pies Ahí en la madera Y no puedes saltar, tío Una vez que te empujas la madera Ya Me cago en todo, tío Si es que Ni paciencia Si es que no me gusta Cuando estamos todos juntos Porque ya te digo ¿Habéis visto el salto ese? Nada Si es que no Si es que Mejor con Como Con A ver, tío A ver si aprendo a hablar, tío Que me he levantado Y súper palurdo Contra más aire Que haya entre nosotros Mejor, tío Porque es que Los muñecos estos Se chocan unos con otros Y parecen mancos, tío Los muñecos En plan Oh, oh Me he rozado Y no me he rozado Y yo no me puedo levantar En plan, joder De verdad que rico está el café Este que me he hecho hoy Me hace lo riquísimo Está muy bueno Por cierto, un truquito Para aquellos que les guste mucho el café Yo normalmente siempre echaba Pues la cucharada Y media de café A lo mejor Le echaba el agua hirviendo Y luego le echaba la leche Y ahora he descubierto Que le da muchísimo más sabor El echar primero la leche Es decir, yo he hecho por lo mejor Un dedo, dos dedos de leche He hecho el café Que se mezcla ahí con la leche Y luego cuando ya está todo mezclado He hecho el agua caliente Y el sabor Gana muchísimo más El, 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 el El, el, el Joder, macho, tío Que me pasó hoy El café aguanta muchísimo más el sabor Y todo esto fue porque hubo Uno de mis trabajos Que cada vez que se hacía un café Lo hacía de esa forma Y me decía No, no, esto Eh, no sé Quien trabaja Eh, no, tío Si es que no debería haber saltado Es que ya empieza la gente Con los nervios En vez de Quedarse en la pala En vez de poner esto A la mitad Bebe La gente se obceca Salta Y joden a los demás Pues eso Y me dijo que Que normalmente Los granos estos de café Que le echas Si le echas El café soluble Si le echas el agua hirviendo Matas como el sabor O gran parte del sabor Y demás Y la verdad que se nota Está muchísimo más rico así, tío Y así es como yo Ahora yo he preparado los cafés A ver, a ver Ve Si es que hay que ir Hacia atrás Para ir hacia delante Es que no entiendo yo La gente Que va a ir Ofica en plan Cuando da igual Si llegas primero Llegues quinto Tío Lo importante es llegar, macho Si es cierto Que creo que te dan Un poco más de punto A ver Que creo que te dan Más punto Por llegar el primero Pero Tío, en plan Macho Manera de joder a los demás Así va el mundo Como va Con tanto egoísmo ¿Ves? Todo el mundo tirándose En plan, tío Ay, señor A ver Uf No queda nada, eh No Hostia Ha subido Ha llegado hasta No Me he equivocado de botón Pensaba que darle A mayúscula para correr, tío Yo ya Las movidas de otro juego Y no Y aquí hay mayúsculas para agarrar Aquí no se puede correr más rápido A no ser que te toque Un bonus Un bonus Un bonus Vale Y ahora vamos Hacia este lado Y tonto el último Hostia 12 de 43 Uy Me tiro de cabeza A ver 16 de 43 Y el resto Mira, a ver Hay que subir Y luego Hay que saber bajar No, hombre De un poco de broma Pero, tío Muchas veces hay que trabajar un poco en equipo Aunque seamos enemigos todos Ay, del caballo Qué gracioso el caballito Que eso Que aunque aquí seamos enemigos todos Pero, tío Tenemos que trabajar por un bien común Por lo menos No sé Entendiendo las herramientas Uy No, este aquí no me gusta Es muy fea ¿Y este? No me gusta tampoco Hostia, este no es el del mono El mono ese luchador La movida esta de China Tampoco me gusta El del caballo Sí, me parece gracioso A ver si puedo conseguir Enfocar la del caballo Hostia, ¿otra vez este? Bueno, será otro tío Con otra skin Pero en la partida anterior También había uno AFK Y era ese Me gusta la skin esa del caballo Con las manitas Con las piernas Tío, ¿por qué no puedo enfocar A un caballito, tío? Mira Con las manitas Como pezuña Este ya, este ya ha dicho Mira, yo ya he perdido Ya, que sea lo que Dios quiera Qué bonito, tío Me gusta, mira Con las pezuñitas Por, por manos Ya, está muy guapo Vale, a ver 43 Cuidado que se vienen las tortas A ver Otro subito de café Joder, tío Qué rico Qué sabor, tío Por esto yo utilizo De la marca Nescafé Porque si hay ciertos Con otras marcas A lo mejor Tienen un sabor más fuerte Otro un sabor más suave Y para mí Nescafé Tiene ese toque Que a mí me gusta de café Aunque algunas veces Sí me gustó un café fuerte De esto que tú dices Buah Chaval Lo que pasa es que luego Te pone el taquicardico perdido Uy, que se me Hostia Que se me cae la botella De vino Es decir La botella de cristal Del agua, tío Joder Que yo para trabajar Me llevo una botella De cristal Que tiene un Una funda de silicona Por fuera Para evitar golpes Y la tenía aquí al lado Como hoy no estoy trabajando Y la he ido a mover Y no me acuerdo Que el tapón Lo tenía desenroscado Y casi se cae la botella Y digo, hostia Me he dado aquí un ataque Al corazón, vamos No va a pasar nada Porque tener la funda de silicona Hostia El mapita este Este mapita me gusta, eh Hasta que me pasen 200.000 cosas injustas Y... Digan, menuda porquería Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bajo el volumen Que me estoy quedando sordo Joder, chaval Que de peña, tío No Me la comí No Tío Tío, ¿por qué? A mí Pero porque Me ha pegado Pero en toda la cabeza A ver Eh, eh, tío No Oh, 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 oh Hackeo Hackeo, chaval Vale, aquí era lo suyo Ir por el medio Exacto Que te empuja ¿Qué hackeo? No, no Voy por aquí Que por aquí es lo seguro ¿Qué hackeo? Acabo de hacer, chaval ¿Qué hackeo? Acabo de hacer, tío Espero que no me echen Del juego Por ese hackeo No, 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 no Qué injusto, tío Qué injusto Qué injusto Qué injusto Qué injusto Tío, no me agarre No, 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 no Qué injusto Qué injusto, tío No Qué injusto, tío No Qué injusto, tío Qué injusto Pero que ha sido eso De rebote en rebote Y entro Madre mía Aquí la última vez Me pegué con la bola Esa no entré Pero qué guapo, tío De rebote en rebote He entrado de puro milagro, tío He entrado de puñetero milagro, chaval Bueno, pues ya está Ya he gastado toda la suerte De este jueguito En esta ronda Hostia, chaval Qué puta puta he tenido ahí, tío Si es que este juego Este juego Algunas veces Se pasan injustos Y otras veces Se pasan regalando cosas, tío Yo este juego A veces que no Si es que este juego Es estar en el momento adecuado O en el tiempo adecuado Como se diga el dicho ese Snowy crab Push snowboard Snowy crab No, tío Por equipo no Por equipo no Push snowboard through the snow To grow ¡Ah! Qué cachondo Que va a subir de tamaño la bola Conforme vaya tocando la nieve Bueno, bueno, bueno Hostia Vale Tenemos que hacer que vaya Por el mayor número de nieve No, 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 no Compañero Que vaya No, se nos lía Compañero Se nos lía Voy a poner aquí Para que la bola Ahí está Ida hacia el centro No, que no vaya hacia la derecha Compañero Ay, ay, ay Que caiga hacia el centro Ay, 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 ay Que se haga más grande Coge, coge, coge la nieve Coge la nieve Que vaya por la nieve Compañero Eh, eh, eh Samurai Samurai Ay, ay Que se vaya vuestra pelota No, 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 no No, no, no Que me la quiero guardar Que me la quiero agarrar Ay, ay No, tío La mía, la mía Cómo va la mía 28% Eh, no, 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 no No Este está agarrada Pero no puedo, tío Ay, ay, la nuestra La nuestra Que se vaya haciendo más grande 37 Es que no entiendo Porque no puedo Ay, que la puedes levantar Qué hijo de vuestra madre No me jodas, tío Que se puede levantar Me cago, tío No sabía yo eso, tío No sabía yo Que se puede levantar a bola Para evitar que cogiera nieve Eh, tío, 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 tío Tío, 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 tío Las justicias Las justicias Me cago en todo, chaval Me cago en vuestra madre No, se nos fue Se nos fue Tío Qué cabrones, tío Tío, ¿por qué no me puedo levantar ahora? No, pues voy a hacer lo mismo Con lo de los amarillos No, no, no Que no se levante lo de los amarillos No, tío Qué injusto Oye, oye, compañero Movedlo hacia Hacia el push Hacia el push Que lo empuja Pero No me sea ahí mamocleto Empujadlo a los push Bueno, los push Como se llaman las cosas Se arrojan Los puños Empujadlo a los puños Me cago en todo Lo de los amarillos Yo, chau Yo os voy A reventar la cabeza Hijo de vuestra madre Eh, subí, subí, subí Y era lo mejor Que empujara las bolas Hacia el centro, tío Nosotros no hemos llegado Qué hijo de su madre Lo de los amarillos Claro, levantando las bolas Y no coge nada Qué cerdos, tío Pues bueno, pues lo voy a dejar aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Puedo darle pulgar hacia arriba Si no, pues darle pulgar hacia abajo Y lo más importante Puedo usar la campanita Y botón de suscribiros Para que no perdáis ningún nuevo vídeo De este juego y todo otro más Que suba el canal Salud